Me equivoco al dejar mis juegas donde no he sido feliz Me equivoco al hacer las cuentas sin tenerme en cuenta a mi Cuando hice daño por las malas cuando no dije que no Me equivoco al tirar las armas cuando iba ganando yo Me equivoco al dejar la fiesta le di llaves al ladrón Jugar a ser la oveja negra y al no aprender la lección Cuando saltaba un aro en llamas por me tirar lo mató Cuando el trampo se volvió a casa y le di la absolución Cuando me di la espalda, cuando no dije nada Cuando fui a una ciudad sin ley, un amazón a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió lo usó de munición Me equivoco al no ser la otra gana en todo lo demás Cuando una vez guardé la ropa que me ibas a quitar Al no dar la última calada delante del pelotón Cuando por no tener dos caras me has partido las dos Bendito sea los errores, las duchas frías, la medicina, el mal de amores Acuesta bajo el paso y falso, los golpes que te enseñan a saber caer La poesía de las derrotas, la vida en ruinas Bajo la ropa lo que le escondes a los relojes Las noches que no caen al amanecer Cuando me di la espalda, cuando no dije nada Cuando fui a una ciudad sin ley, un amazón a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió lo usó de munición La que se dio la espalda, la que no dijo nada La que fue a una ciudad sin ley, un amazón a pie La piedra en el camino, un sol muerto de frío La que cuando todo se hundió lo usó de munición Ni soy, ni fui De las que solo abrazan si escondrán Sale con tebalas ni la pira Para que solo viajaban marcos de papel ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!